Nos gustaría que ayuntamientos, diputaciones, partidos políticos, agentes sociales, empresariales, defendiéramos lo nuestro. Que no tenga nadie duda de que en otros sitios lo van a hacer. Y sería para mí muy triste que piense la gente, por un lado bien, pero por otro lado mal, con que lo defienda el Gobierno de Castilla-La Mancha-Valle. Está ahora mismo abierto el debate y la oportunidad de dar la opinión sobre cuáles deben ser las reglas, que en todo caso, y lo lamento, no dejarán de ser de explotación. Es un nombre bien puesto. Y espero que, por favor, todos ustedes contribuyan en la medida de lo posible a poder dar su opinión y su mejora. Algunos expertos como Alejandro, que está con nosotros, también en materia del agua.